Llegó el momento. El momento esperado. Él hizo firmar los contratos. Estuvo durante todo el programa. Eso me parece serio, pero a la vez me llama la atención un poco. Es serio, es cuando lo pagué él, porque decía, paga Tito. Señoras y señores, llegó el momento, está preparado. Bueno. El gato. ¿Quién es sus ángeles? Las ángeles de gato. Musical de gato. A ver. Musical de gato. 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 Muy bueno. Eso. El gato. Figura exclusiva de Canal 9. Canal 9. Pero mirá. Excelente. Se rompió. Se abrió la farmacia. Pero no importa. Mira el público. Mira el público como está enloquecido. El público a sus pies. Bueno, bueno, bueno. Todo es de gato. Se celebra el equipo verde. Pero bueno, va a ser lo que le queda para celebrar. Es lo único. Porque ya está preparado el equipo rojo. Ya están sus capitanes con el pollo. Pero antes, señor. ¿Qué le parece si vemos un poco de la replay de este maravilloso música de gato? A ver, a ver. En非 strategia, que continuamente se conviene a seguir adelante. Offic transitiva del juego del fútbol. Se encontró el feedback. En Mandarin. Ya cae sugiña,�� a la página. ¡Sûr! ¡Súr! ¡91, FBI! Muy bueno Espectacular entonces El baile de gato Muy bueno Qué grande gato Qué grande las chicas también Muy bien No, bueno Pero chicos, chicos Un poquito de seriedad La verdad ¿Puedo decirle algo de gato? Siéntese gato Muy elegante además Yo lo quiero felicitar Porque yo no confiaba en el gato Pero hoy lo felicito Le quiero dar la mano No, lo confiaba No, lo confiaba Te pusieron un traje Muy buena pinta Muy bien Es el primer gato pitbull Porque hay un perro pitbull Este gato pitbull Acá igual Está hermoso el gato Está hermoso La verdad que lo felicito Y bueno Bueno Siéntese No, siéntese Estamos en ¿Cómo? Salió un día el gato en Zunga Así como los chicos ayer de carnaval No hace falta No, no A mí A mí me Salió un día el gato en Zunga